Vamos a llamar a otros países para que nos escuchen porque ya Mañanas Campestres es un clásico un programa número uno porque ustedes, oyentes amados de cada día lo han hecho un programa número uno pero necesitamos instalar ahora Tardes Campestres ¿Qué llamamos? ¿España? ¿A dónde quieras? ¿A Francia? ¿Pero sabés hablar en francés o como algo traductor? Claro ¿Algo en español? ¿Algo en castellano? En español que se entienda, porque me cortan Colombia, Ecuador, Venezuela Me cortan Antes de eso, llegaron los helados de Lado Buen ¡Lado Buen! ¡Lado Buen! ¡Lado Buen! ¡Impresionante! Las barritas estas lo que son No, son un espectáculo Ah, viste que yo les venía diciendo que estaban por inaugurar una sucursal, bueno, hoy la inauguran Julián Álvarez, ahí casi a metros nada más de Santa Fe Sí, gracias a la gente de Lado Buen para mí los mejores helados del momento Maxi, ¿se llama el dueño? Un saludo para Maxi Escuchen, están en Artigas al 1800 En Navarro al 3100 En Ciudad de La Paz al 400 En Congresos al 5300 Ahí huyó Y en Alberdi al 600 Un saludo entonces para la gente de ¡Lado Buen! Es increíble Cuando vine de Parreno Primero que quise comer helados Bueno A ver Llamemos a otro país para contarles que estamos haciendo tardes campestres a las 6 en Pop A ver Podemos llamar a la Casa Blanca también, eh para preguntar por Michelle Sí, sí, ella es amiga Lo van a atender ¿Vos sos amiga de Michelle? De Michelle Michelle Obama Hace mucho que no nos vemos ¿Vas a ver un WhatsApp privado? No, el WhatsApp no No, no, no usa Por seguridad Claro Yo pensaba que era por eso Le voy a dar un trapo con del moro a Obama ¿Estamos llamando? ¿Qué es esto? Hola 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 Sí, hola Una pregunta Habla español No, inglés Ok, ok ¿Inglés? ¿Puedes explicar español? No, solo hablo inglés Yo nací en Francia Pero hace tanto tiempo que vine a Argentina Que ahora no recuerdo como hablo francés ¿Qué inglés es hablable? ¿Vos vas a ir a casa en nuestra zona donde vas a ir a la casa donde vas a ir a la casa? ¿Eres lo que estás pasando? ¿Vos sos você? ¿Vos vas a ir a la casa donde vas a ir a la casa donde vas a ir a la casa? Que no entiendo una palabra, señor Oh, sí Sobre, sobre Slowly, por favor ¿Vos vas a ir a la casa en San Francisco? En el país es verdad, es mejor. Escúchame. Sí. Ah, tú vas a llamar, y el entrenador vas a llamarme en el canal. ¿Qué deseas, señor? No, 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 no. Te decía, señor, son los más maleducados que hay los franceses. Te dice, señor. Señor. No, no, es que no te desea, le dijo. No le entiendo una sola palabra. Sí, ser, te mandó, ser. Sir. Sir. No, 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 porque en Francia es el mediodía, ya li, ya te creció. Ah, sí. Sí, escuchá. Ah, bueno. ¿Qué onda que no puedo escribir? Che, ser Ser por el yogur Claro, por el yogur Ahora caigo, ser por el yogur A España, a España me gusta más Claro, porque si no, no la dejan desplegar Sorry, baraco A Pontifex también No, tropo con el moro y de avisarles Que estamos con tardes campestres ¿Qué onda? Casa Blanca Washington No, no se escucha Ay chicos, me da miedo llamar a la Casa Blanca ¿Qué? No me van a cobrar a mí, no, la llamada No se escucha, no te quieren No te quieren atender Te bajaron el pulgar Sí, parece que sí Sí ¿Qué onda? Se está pasando la negrita ¿Por qué no ha sido una casa negra? ¿Quién? ¿Quién se está pasando? La negrita esta se está pasando que no me quiere atender el teléfono ¿Mijel Obama? Michelle ¿Ustedes se criaron juntas en...? En Connecticut Connecticut Esto es Hola, buenos días ¿Mijel llegó? Hola, te estoy escuchando Lizy ¿Qué es Casa Blanca? Esa es la casa de Polacrim ¿Qué? La Casa Blanca ¿Casa Blanca qué es? ¿La pinturería? Un hotel ¿El qué? Un hotel Un hotel ¡El hotel de Casa Blanca! ¡Claro! Un hotel Ya te digo, eh Ya te digo que están escuchando en todas las habitaciones esta radio ¡Eeeh! ¡Papo, papo! Pero es un hotel de pasajeros o un hotel de donde la gente va a hacer cositas Un hotel Un hotel Un hotel Porque te comunique el comillero Obama ¿Comillero Obama me puede comunicar? ¿En qué habitación está? No, no, no se encuentra No, no, no se encuentra ¿Le estás hablando con el... ¿Lugó con Barak? No, no, no vienen acá A mí me volvemos a estar aquí, hija Pará, ¿se puede estar con el auto? Me interesa ¿Se puede ver las habitaciones? Pará, ¿cómo te llamamos? Buenos días Buenos días, me llamo Marisol Marisol, escúchame ¿Es mito o realidad que en los telos te filman? No, no, es mito Es mito, un aplauso Y él te va a decir ¡Era mito! ¡Era mito! ¡Era mito! ¡Mito y ponga! ¡Mito y ponga! Marisol ¿Cuándo podemos... Cángelos y sale Tramita que trapito vaya a Casa Blanca Cuando quieras ¡Opa! No sé que te reé que te pone nerviosa, carayán No, yo... No, 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 vos podés venir con tu pareja cuando quieras ¡Ah! No, yo no quiero con... Yo no tengo pareja Yo quiero ir con vos Colisi, no, no, yo no puedo Chida Y no se olviden, chicos El goles adentro Me dijeron Estoy temblando, chicos Estoy temblando, te juro ¿Estás temblando? ¡Ay, estás nerviosa! Vas a temblar cuando yo te agarre ¡Eh! Todos los días ¿Qué? ¿Todos los días escuchás el programa? Todos los días Lo que pasa es que acá se hacen horarios rotativos Y esta semana justo me tocó de mañana Y cuando esté mañana, obviamente pongo esta radio Muy bien Bueno, pará, ahora estamos a la tarde también, Marisol Escuchá a las 6 de la tarde Se escucha en casa Bueno, así, por el millón de pesos Vamos a ver Por el millón ¿Estás mirando televisión? Pero esto es radio No, no, no Yo estoy en el trabajo Mirá, escuchando... Muy bien, está bien Que genial, me muero A ver, decime quién tiene el... ¿Cuántos pelos se puso? ¿Cuántos pelos se puso? Se puso Blanca en la cabeza ¿Hiciste los deberes? Lo he dicho, eh Ay, no, no, no escuché, Blanca Ay, me muero ¡Te perdés el millón! ¡Arriesgá! Tirá, tirá un número ¿Te perdés el millón si no? ¿Cómo? ¿Te perdés el millón? Tirá un número No, no sé Cualquiera Arriesga un número, mi amor Mil Mil A ver, coneja No, no ¡Ay, no! ¡Hagan los deberes! Lo habían dicho Un beso, Marisol Bueno, un beso Un beso para todos Mañanas Campestres Con Santiago del Moro